¿Qué es lo que más te gusta de la Unión Europea de México, Gautier Miñón, esté con nosotros y pueda dar en este panel inicial una primera aproximación a lo que ya la Unión Europea ha ido avanzando con sus estrategias de juventud y el año pasado una estrategia de derechos de niños y niñas? Tenemos también aquí a Norberto Lipsky, a quien le agradecemos profundamente, no solamente un gran aliado de la agenda, sino ex vicepresidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y una voz referente en toda la región. Y muchísimas gracias también a estas generaciones, pues no solamente del mundo digital, sino también de lo que estamos conversando hoy en los derechos digitales, la ciudadanía digital, Angie Contreras de Cultivando Género. Muchísimas gracias. Y Juan Manuel Casanueva, director de SocialTIC, a quien les agradecemos profundamente estar acá con nosotros. Así es que pues vamos a escuchar pues un primer mensaje breve de El Embajador y vamos a hacer una pequeña ronda. Tenemos más o menos para esto 40, 45 minutos en este bloque y les invito a que puedan mirar, está ahorita, se lo vamos a poner aquí en el chat. El programa del día. Tenemos siete paneles y estaremos desde ahora hasta las tres y media, más o menos cuatro de la tarde conversando con muchísimas participaciones de toda la región. Así es que pues nos arrancamos. Muchísimas gracias, este querido Gautier. Te escuchamos. Gracias, Juan Martín. Muy buenos días a todas y todos. Gracias a los organizadores, a Tejiendo Redes Infancia, ICI, Dinamo Internacional. Un saludo a mis copanelistas y a todas y todos los participantes. Yo quisiera empezar por una anécdota personal. Hace unos seis, siete años estuve en una cena con unos amigos, algunos que conocían bien, otros menos. Todos éramos padres de hijos adolescentes y la conversación llegó al tema de si nosotros estábamos más cercanos de nuestros hijos adolescentes que nuestros padres lo eran cuando nosotros éramos adolescentes. Y todos, incluyendo mi esposa y yo, contestamos que sí, que estábamos mucho más cerca de nuestros hijos que nuestros papás lo eran con nosotros. Y ahí había una señora que era profesora de colegio a nivel secundario. Se trataba a diario con adolescentes. Y ella nos decía, no, ustedes no tienen idea. No tienen idea de lo que significan ahora esos instrumentos. Y era hace como seis, siete años. Y nos decía, eso ha creado una brecha entre ellos y nosotros que nos tenemos que cada día esforzar de reducir. Y me dejó muy pensativo, la verdad, esa conversación. Y la verdad es que yo creo que ella tenía mucho de razón y que es un tema que tenemos que mirar muy en serio. Y entonces agradezco mucho plataformas y espacios de discusión como este que permiten justamente de enfrentarse a este tema. Porque a medida que aumenta la influencia de la tecnología digital, y especialmente de internet, se intensifica este debate sobre sus repercusiones. Si es una bendición para la humanidad, ya que ofrece oportunidades casi limitadas para la comunicación, el aprendizaje, la libertad de expresión. O si es una amenaza para nuestra forma de vida, ya que socava el tejido social, incluso el orden político y amenazan a su bienestar. Y es un debate interesante, pero de cierta forma académico. Porque para bien o para mal, la tecnología digital se encuentra ya en medio de nuestras vidas de forma irreversible. Y aún más en las vidas de las niñas, niños y adolescentes. Y va a ser aún más el caso cuando sean adultos. La tecnología digital seguramente ya ha cambiado el mundo. Y está cambiando cada vez más la infancia. Sabemos que los jóvenes de 15 a 24 años son el grupo de edad más conectado en el mundo. Según datos de la ONU, en todo el mundo, el 71% están en línea, en comparación con el 48% de la población total. Y en México, según la encuesta 2021 del INEGI, casi el 79% de las niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, o sea, más jóvenes, habían utilizado Internet. Y el 75% de ellos en México se conectaron a Internet por medio de un smartphone. Y eso era en 2021, seguramente las cifras ya han crecido bastante desde aquel entonces. Si se aprovecha de la manera correcta y es accesible a la escala universal, la tecnología digital puede cambiar la situación de los niños que han quedado atrás, ya sea debido a la pobreza, la raza, el origen étnico, el género, la discapacidad, el desplazamiento o el aislamiento geográfico, al conectarlos a numerosas oportunidades y dotarlos de las aptitudes que necesitan para tener éxito en un mundo digital. Y obviamente la pandemia nos ha enseñado la importancia de utilizar esos medios digitales para facilitar el acceso a la educación y a la formación. Pero a menos que ampliemos el acceso, la tecnología digital puede crear nuevas brechas que impinan que los niños alcancen todo su potencial. Y si no actuamos ahora para mantenernos al ritmo de los cambios, los riesgos en línea pueden llevar a que los niños vulnerables, en particular, sean más susceptibles a la explotación, el abuso y hasta la trata, así como a otro tipo de amenazas para su bienestar. Por ejemplo, de acuerdo al módulo sobre ciberacoso del INEGI en México, también de 2021, 760 mil personas de entre 12 y 17 años recibieron insinuaciones o propuestas de tipo sexual que le molestaron a través de teléfono celular o internet. Y de estas, por supuesto, la mayoría eran mujeres adolescentes. Y lo que más, un elemento que preocupa mucho es que recibieron este tipo de mensajes de personas que no conocían. Cualquier tipo de regulación del entorno digital debe basarse en un enfoque de derechos humanos de la infancia en su sentido más amplio, es decir, tomar en cuenta de manera holística todos los derechos, desde el derecho al acceso a la información, a la libertad de expresión, asociación, derecho a la privacidad, el desarrollo integral de su personalidad y a una vida libre de violencia. Pero es importante no caer en visiones paternalistas o proteccionistas, sino ver las nuevas tecnologías como una oportunidad de empoderamiento capaz de sacar el mayor provecho a las plataformas digitales, evitando las afectaciones a derechos. Y para eso se requiere un análisis respecto del impacto de las nuevas tecnologías en los derechos de la infancia y establecer mecanismos necesarios para garantizar el interés superior de la niñez desde la regulación. No es correcto hablar de prohibición y es realista, ya que no podemos ignorar el potencial positivo que las nuevas tecnologías tienen para apoyar el desarrollo, la educación de niñas y niños, por lo que al enfrentarnos a esta problemática no podemos optar por una visión punitiva o prohibitiva que pudiera generar mecanismos de censura. Y la responsabilidad de consumo en el entorno digital, seguro, saludable y equitativo es compartida. Tanto las familias, educadores, instituciones, gobierno, industria tecnológica tienen un papel en ello sin olvidar, por supuesto, a los propios niños ni a sus adolescentes a quienes tenemos que escuchar. En Europa, la nueva Ley de Servicios Digitales, DSA, por su sigla, siglo en inglés, y la nueva Ley del Mercado Digital, DMA, adoptadas el año pasado, forman un conjunto único de normas aplicables en toda la Unión Europea para modernizar el marco jurídico en el ámbito de la digitalización. Y esas nuevas iniciativas tienen dos objetivos principales. Por un lado, crear un espacio digital más seguro en el que se protejan los derechos fundamentales de todos los usuarios y, por otro lado, establecer unas condiciones equitativas para fomentar la innovación, el crecimiento y la competitividad, tanto en el mercado único europeo como en escala mundial. Y esas iniciativas tienen como objetivo final de acompañar la digitalización, garantizando un marco jurídico moderno que ofrece seguridad de los usuarios en línea y establece una gobernanza en la que prime a la protección de los derechos fundamentales y mantiene un entorno de plataformas en línea justo y abierto. En México, una etapa importante es de fortalecer el marco legal en la materia y eso implica reformas a las leyes de derechos de niñas, niños y adolescentes, las leyes de educación, la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, el código penal, para incluir la protección de los derechos de la infancia en el entorno digital de manera explícita y obligar a las autoridades a generar políticas públicas en la materia. Además, el Estado debe exigir a todas las empresas cuyas actividades afectan a los derechos del niño en relación con el entorno digital que apliquen códigos de conducta y condiciones de servicio según los más altos estándares internacionales de ética, de privacidad, de seguridad en relación con tanto el diseño, la ingeniería, el desarrollo, el funcionamiento, la distribución, la comercialización de sus productos y servicios. El Estado debe exigir al sector empresarial que actúe con la debida diligencia, en particular, que se lleven a cabo evaluaciones del impacto en los derechos de la niñez, prestando especial atención a los efectos diferenciados y a veces graves que tiene el entorno digital en niñas, niños y adolescentes. Las empresas cuyos servicios estén dirigidos específicamente a niñas, niños y adolescentes deben hacer un esfuerzo mayor para que la explicación de sus condiciones sea comprendida con facilidad por ellas y ellos. Respecto al acceso a la justicia en relación con el entorno digital, niños, niñas y adolescentes se enfrentan a dificultades especiales por una serie de razones. En primer lugar, la falta de legislación que sancione las violaciones de sus derechos específicamente relacionadas con el entorno digital y en segundo lugar las dificultades para obtener pruebas o identificar a los autores y dedicarles responsabilidades. Y para eso habría que crear mecanismos de denuncia adaptados y eficaces y que sean seguros, confidenciales, fácilmente accesibles y disponibles en formatos también fácilmente accesibles para ellas y ellos. Concluiría subrayando que una de las iniciativas claves que está lanzando la Unión Europea en América Latina y el Caribe en este año 2023, que es, como saben, el año del relanzamiento de la relación direccional con la cumbre que tendrá lugar en Bruselas los próximos 18, 17 y 18 de julio entre la UE y la CELAC, es la alianza digital que se lanzó hace un par de meses en Bogotá, Colombia y que quiere no solamente fomentar el instrumento digital como instrumento de innovación, sino también facilitar el acceso y la protección de los derechos de los usuarios y en particular de los usuarios más vulnerables y más importantes que son las niñas, niños y adolescentes. Así que creo que eso es una alianza, una plataforma que tenemos que usar también en nuestra cooperación entre la UE y los países de la región para avanzar en este tema. Me voy a parar aquí para no extenderme demasiado y con una disculpa adelantada porque a las nueve y media me tengo que desconectar y ir a atender una reunión de embajadores. Eso hace parte de los gajes del oficio de cualquier embajador de la Unión Europea, reunir regularmente a los colegas de los Estados miembros y es mejor no hacerlos esperar. Así que, pero voy a escuchar con mucho interés a los otros copanilistas. Muchísimas gracias nuevamente por su invitación. Muchísimas gracias embajador, gracias por el espacio y la oportunidad para acompañarnos. Pues vamos a escuchar ahora a Norberto Lipsky, ex vicepresidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, quien nos acompañará en la reflexión sobre los derechos asociados a la participación y obviamente pues esto va a tener un, como ya lo han explicado, un alcance en la dinámica digital. Querido Norberto, muchísimas gracias. Te escuchamos, por favor. Muchas gracias Juan Martín por la gentil invitación. Buenos días en América Latina, buenas tardes en Europa. Voy a tomarme de las últimas palabras del embajador cuando destacó en un subrayado final la preocupación prevalente sobre los sectores más vulnerables de la niñez, la adolescencia y las jóvenes generaciones y creo que en ese sentido tenemos desafíos apelando a las tecnologías digitales. Se hizo un estudio en la región de qué porcentaje de escolares disponían de los recursos tecnológicos básicos para garantizar la continuidad educativa. En realidad el número dio cuenta de la brecha profunda porque nos dejó el porcentaje de sólo el 36% de los matriculados accedían más allá de un teléfono en la familia que lo usaban cuatro o cinco pero con un equipo para poder trabajar sólo el 36%. En primer lugar creo que los estados el sector privado y la particular tiene un enorme desafío respecto de asegurar que el conocimiento de estas tecnologías estén acompañadas de una equidad distributiva de los recursos el Comité de Derechos del Niño ha generado a través de su momento oportuno de compartirlos por supuesto hace más de 30 años en 1989 no era posible pensar en términos de la en entorno digital por lo tanto no lo vemos incluido en el texto de la convención pero si tenemos incluido artículo 12 artículo 15 que pone énfasis precisamente en garantizar la participación protagónica y esa participación protagónica tiene evolución y adaptaciones y adecuaciones a los tiempos que van transcurriendo a las modalidades que se van sucediendo y por lo tanto actúan como principios permanentes tal es así que entre los cuatro principios generales de la convención el principio del niño a ser escuchado y tenido en cuenta es uno de ellos también deberíamos decir que cuando en el año 2005 el comité de derechos del niño tomó un primer desafío que fue que en sus sesiones previas a la reunión con el estado invitada no solo a las organizaciones de la sociedad civil dirigida por adultos sino que invitada a participar a organizaciones de adolescentes y jóvenes y se inició un camino diferente en el contacto entre el comité y los destinatarios y titulares de los derechos este fue un salto cualitativo que no se interrumpió y que por lo tanto mantuvo a la convención en una gradual sintonía y aproximación a un mayor nivel de reconocimiento en la participación protagónica también creo que es de destacar perdón que estoy tratando de volver a la cámara pero no lo consigo también es de destacar que las observaciones generales que son el modo en que el comité va logrando construir jurisprudencia sobre sus propios principios y disposiciones y las va adecuando a los nuevos contextos en ese sentido me parece que destacar la observación general número 12 sobre el derecho del niño a ser escuchado o la última que hemos podido observar que es los derechos de los niños en entornos digitales nos están indicando que la tarea del comité no es solamente un proceso estático de revisión de la convención sino de actualizaciones permanentes en el modo en que se deben ir implementando sus disposiciones y sus principios en función de políticas públicas pero también en función de la responsabilidad que los estados tienen que ejercer sobre sectores privados no limitando su capacidad de desarrollo tecnológico no poniendo obstáculos en sus actividades mercantiles pero sí garantizando que ese proceso de actualización tecnológica tenga dos variables imprescindibles para nuestro tiempo la primer variable es la equidad y esa variable de la equidad implica que así como no es soportable de manera cronificada que tengamos un tercio de la población infantil en América Latina que accede a una comida por día tampoco es aceptable que tengamos brechas digitales tan pronunciadas y esto no implica que estemos en la imperiosa necesidad de distribuir con perjuicio para uno y beneficio para otro significa que la equidad la igualdad distributiva es un componente esencial del proceso de construcción ciudadana las jóvenes generaciones necesitan democracias a las que adviertan que son protagonistas que tienen opiniones que son escuchadas tenidas en cuenta pero además sus espacios sociales de participación también están vinculados con el acceso equitativo a los recursos tecnológicos en segundo lugar el gran desafío de los estados particularmente lo dijo muy bien el embajador miñón es la protección de los derechos en el acceso universal a el entorno digital en sus diferentes modalidades y proteger los derechos en este espacio tecnológico donde la evolución es de un dinamismo que prácticamente no permite pausas de avances implica por lo tanto a los estados una responsabilidad de atender muy prioritariamente cuáles son las características que adoptan estos progresos tecnológicos en función de proteger los derechos que no los repito los ha mencionado muy bien el embajador de la unión europea por lo tanto creo y termino con esto que en la perspectiva de la convención sobre los derechos del niño y de su órgano de tratado es decir el comité del niño tenemos un recurso permanente de actualización para que las nuevas tecnologías y esta ciudadanía digital no sea parte de la promoción y protección integral de los derechos de los niños las niñas adolescentes y jóvenes bueno muchísimas gracias por estos minutos Juan muchísimas gracias querido Norberto pues vamos a escuchar ahora este a nuestra colega Angie Contreras de Cultivando Género quien pues nos hablará precisamente de estos desafíos pues hablemos generacionales tecnológicos y demás pero Angie pues te escuchamos muchísimas gracias por la invitación a todas y a todos y justo quisiera empezar con esta pregunta detonadora ¿no? las niñas niños y las juventudes tienen derechos es raro que empiece con esta pregunta en este panel cuando seguramente todas las personas que están viendo y escuchándonos van a decir claro tienen derechos pero les invito a que nos salgamos de nuestro escritorio y recorramos las colonias las periferias los municipios donde el acceso a internet sigue siendo visto como no como un derecho sino como un privilegio cuando voy a las escuelas primarias o secundarias pregunto a las infancias y a las adolescencias si creen que internet es un derecho su respuesta es que no y cuando les pregunto si tienen derecho a participar su respuesta es no de internet creen que es un privilegio porque en casa no pueden pagar de participar u opinar dicen que las personas adultas no les dejan hablar que les callan que les dicen que no hablen que hablan mucho o que interrumpen mucho constantemente pero las niñas niños y las adolescencias de los municipios las periferias de las comunidades no ven ni viven su participación digital de la misma forma que las niñas niños y adolescencias que viven en las capitales hoy hablamos de la inteligencia artificial de conectar de desconectar pero estas brechas que son visibles y que son tangibles justamente como un reto de ver de forma transversal e interseccional a las infancias y a las adolescencias nos mantienen alejadas justamente de cómo este impacto en el desarrollo de la tecnología entonces tiene un impacto diferenciado en sus vidas ¿qué pasa entonces con las niñas niños y adolescencias que tienen alguna discapacidad qué pasa con las niñas niños y las adolescencias que son de pueblos originarios qué internet estamos creando para ellas ellos y cómo están viviendo entonces su participación y vale la pena entonces que nos preguntemos como personas adultas que cómo o cómo se daba esa relación cuando nosotras y nosotros éramos niñas y niños las personas adultas nos dejaban opinar cómo las personas adultas nos involucraban justamente en esta participación y cómo nosotras y nosotros cuando niñas niños y adolescentes participábamos entonces cómo queremos promover esa participación y retomo la pregunta con la que justamente iniciaba esta intervención de ¿tienen derechos? sí pero en lo digital también tienen derechos damos a las niñas niños y adolescentes juegos en línea videojuegos y demás dispositivos para su entretenimiento para su entretenimiento pero pensar que ellas y ellos están en redes sociales y en las plataformas para crear contenido para conversar para construir para aprender para opinar es impensable y no con eso no quiero decir que los videojuegos sean malos pero es interesante como desde el cuidado vemos lo dañino o lo malo que es el uso de los videojuegos pero fomentar su participación e impulsarla es como eso no antes nos divertíamos de otras formas en internet es muy peligroso no deberían de conectarse tanto un teléfono es ocioso ¿por qué tienen tantos dispositivos? internet les hace daño estas son algunas expresiones que nos han dicho madres y padres en diferentes consultas que hemos hecho sobre la prevención de la violencia digital en niñas y niños entre los 10 y los 12 años entonces hablamos de una convivencia digital y de un empoderamiento para construir una ciudadanía digital de las infancias y las adolescencias la realidad es que las infancias que están en las redes sociales y en las plataformas y en los videojuegos la pandemia y lo sabemos aceleró su acceso ellas y ellos saben para qué sirve una contraseña segura y por qué deben de tenerla saben que no deben aceptar solicitudes de amistad o hablar con personas desconocidas y que los retos pueden ser peligrosos para su vida y su salud entonces ¿por qué seguimos ocupando los primeros lugares en grooming en violencia digital en contenido de abuso sexual infantil? lo primero que debemos hacer es cambiar este argumento de que las infancias no deben de estar en las redes sociales la realidad es que ya están presentes y eso y justamente curiosamente lo que hacen es cambiar por ejemplo su identidad pues saben que dichas redes tienen reglas y que no podrán entrar si no dicen si dicen la verdad y para eso y permítanme la expresión muy a la mexicana debemos de dejar de pasarnos la bolita salgamos de los escritorios y vayamos a las comunidades escuchemos y tuvimos en cuenta las opiniones voces necesidades de las infancias y las adolescencias recordemos que esto es un trabajo en equipo la corresponsabilidad digital desde el acompañamiento la distribución de las acciones y responsabilidades que tienen todos los grupos actores que participan para lograr la seguridad digital de las infancias y las adolescencias y con eso su participación podría mencionar una gran lista de políticas públicas con reglas de operatividad claras que permitan dar seguimiento para la alfabetización la prevención y el acompañamiento como programas en todos los niveles educativos ya que hago un paréntesis para pedir que el estado no promueva campañas donde se estigmatice desde el miedo y la culpa el acceso a internet también podemos mencionar una larga cantidad de reformas legislativas pendientes y el tema de que las y un sistema de justicia que sirva a nivel operativo y que no revictimize a las infancias y a las adolescencias porque este sistema de justicia nos ha quedado de ver mucho a las mujeres y a las infancias y a las adolescencias literalmente se les ignora pero también implica hablar de un acompañamiento para equilibrar la supervisión materno-paterna del derecho a la intimidad la privacidad a la información a la libertad de expresión hablemos de su huella digital de las niñas niños y adolescencias y para eso me permitiré comentar un par de puntos justo para no extenderme más en hablemos de que la crianza no es una receta no hay ningún libro que nos diga expertos cómo la hacemos para hablar desde la crianza en lo digital hablemos también desde las familias cómo desde los diferentes integrantes podemos hacer estas alianzas para justamente participar hablemos del escucha de escucharles para justamente compartir de la comprensión sin prejuicios hablemos también de evitar los regaños y los castigos si queremos que se participen podemos hacerlo desde el aprendizaje también desde la comunicación asertiva la confianza la escucha nos permitirá que las puertas siempre estén abiertas para que cuando quieran las infancias y las adolescencias contarnos algo pueda existir esta comunicación también preguntamos nadie lo sabe todo y las personas adultas tampoco podemos preguntar y además el preguntar va a permitir hacer este trabajo intergeneracional no quiere decir que las personas jóvenes o las personas adultas ya no saben las cosas sino que podemos abonar pero justamente desde el preguntar cuando internet comenzó no fue pensado como una expansión ni para las mujeres ni para las personas LGBTQ+, ni para las infancias y mucho menos para las adolescencias tampoco se pensaba garantizar o creo que ni siquiera se hablaba de hablar de derechos digitales entonces ¿qué podemos hacer? hoy sí creo que podemos acompañar a las infancias y a las adolescencias para que internet sea un espacio más seguro para todas y para todos pero sobre todo internet puede ser y es una herramienta donde podemos garantizar estos espacios seguros pensando en la diversidad de infancias y adolescencias para que ahí también puedan tener un espacio para el ejercicio de su participación ciudadana a partir del acompañamiento del empoderamiento digital y de su participación como una ciudadanía digital activa que crea que construye que aprende y que goza también desde las tecnologías muchas gracias muchísimas gracias este Angie por esta importante reflexión que nos hace a Juan Manuel Casanueva él es director de SocialTIC una de las organizaciones referentes desde ya hace una década acerca de cómo los derechos digitales en general se han ido colocando pero quisiera destacar y agradecer muchísimo Juan Manuel que nos acompañes precisamente para reflexionar esto que ya hemos hace años ido conversando sobre los derechos de niños y niñas y personas jóvenes en el mundo digital y que como ya Angie y el embajador y Norberto han explicado todavía la cultura adultocéntrica se sigue resistiendo pero es un hecho está ahí Juan Manuel te escuchamos Juan Martín muchas gracias por el espacio y aplaudo mucho este espacio y un saludo a quienes nos están acompañando yo llevo una organización con base en Ciudad de México que ya llevamos más de una década viendo cómo es que la tecnología puede ser aprovechada pero también cuáles son sus riesgos en el contexto de cambio social en específico no trabajamos con población de infancia y juventudes más bien trabajamos con población de mayor riesgo en su contexto de periodismo y activismo y por eso celebro muchísimo que me haya antecedido Angie Contreras que justamente está llevando una organización que sí tiene esa especialidad con ese público en específico pero voy a aprovechar estos últimos minutitos para ser muy breve en cuatro reflexiones como ya me decía Juan Martín hemos llevado y hemos conversado los últimos años en cuanto a ver cómo podemos hacer que estos sectores se profesionalicen se especialicen se involucren más para que puedan justamente las infancias y juventudes tener mayor involucramiento en los espacios de derechos digitales y voy por mi primer punto mi primer punto es hay que seguir fomentando y quien tenga acceso y justamente no solamente recursos sino también una visión de quienes hacen análisis institutos de estadística nacionales centros de investigación que se empieza a analizar el o que más que sí se analice el internet más allá de las brechas de acceso a internet creo que cada vez más y eso lo vemos en las diferentes colectivas los contextos de cumplimiento o no y de las realidades de los diferentes contextos sociales en espacios digitales e inmediatos se deben de entender a más detalle vemos por ejemplo en contexto de violencias que diferentes grupos que trabajan con este con poblaciones específicas hacen sus propias tipologías ¿por qué? porque las que muchas veces levantan las encuestas no nos sirven del todo o tienen las definiciones muy extrañas para la realidad que se vive realmente en los espacios de diferentes poblaciones y en específico juventudes poblaciones sexodiversas infancias y mujeres otro aspecto importante en cuanto a los análisis que debemos de contemplar es la calidad no solamente la brecha sino la calidad de los internets que se viven Angie ya habló de muchos aspectos que desde justamente las realidades desde las comunidades desde las escuelas desde las casas se perciben y se identifican con las realidades digitales que vivimos y aquí estamos hablando no solamente de cuántos megas puedes acceder si tienes computadora o dispositivo para conectarse sino en qué contexto y con qué limitantes se tiene y con qué calidad tenemos hemos creo que en los últimos años pasado lamentablemente de esa esperanza de tener un internet que sea una plaza pública a una realidad de un internet que es más bien un centro comercial un shopping básicamente en donde si no participamos como comunidades de sociedad civil especializadas en derechos de las infancias en discusiones técnicas que tienen que ver por ejemplo con la neutralidad de la red con el conocimiento abierto pues muchas veces esas calidades y esas limitantes dentro de los espacios digitales que se debaten en esos espacios de derechos digitales no van a acabar siendo beneficiadas las juventudes y las infancias porque no estamos peleando ese tipo de causas que sí impactan directamente a las infancias y las juventudes y cuando estamos hablando de equidad tenemos que dar ese tipo de peleas tenemos que dar esas peleas en planos que muchas veces se ven como ajenas o de ese mundo de gobernanza de internet o de los derechos digitales pero que sí afectan la calidad y la realidad del internet que vivimos todos y todas y sobre todo quienes menos tienen y quienes más marginalización vive mi segundo comentario tiene que ver con aplaudir y fomentar que haya más especialización desde sociedad civil desde instituciones públicas desde acompañantes a papás mamás quienes cuidan infancias quienes atienden justamente problemáticas quienes proveen justicia en ambientes digitales y estamos hablando de especialización de ONGs como el Cultivando Género y Angie es un ejemplo de ello y dejar de ver justamente esto de las del internet y de las tecnologías como algo puramente técnico y adentrarse en las necesidades que involucra justamente la educación transversalizada en lo digital la violencia transversalizada en los espacios digitales y cada vez más adoptar justamente eso y no verlo como algo separado la separación entre las disciplinas de infancias juventudes y derechos digitales o este conocimiento o educación en formatos digitales es como cuando hablamos que la realidad es o real si es física o este falsa si es virtual y sabemos que eso no es así así que tenemos que transversalizar y también especializarnos cada vez más mi tercer y penúltimo punto tiene que ver con la participación me encantará escuchar más adelante cuando se hable justamente de la participación protagónica de infancias y juventudes y creo que aquí hay dos elementos uno creo que deberíamos seguir impulsando y hacer una linda ya costumbre que haya diálogos intergeneracionales en todos los temas más allá de tener un espacio para infancias y juventudes dialogar intergeneracionalmente por lo menos desde nuestra experiencia práctica como sociedad civil nos ha servido mucho para identificar cuáles son las necesidades y realidades a nivel de violencias de activismos de esperanzas y de visiones desde poblaciones por lo menos desde nuestro lado lo que hemos visto sobre todo con juventudes y el otro concepto de participación que me gustaría fomentar que viene desde el mundo más de derechos digitales y de gobernanza de internet es la participación multiactor no se ha logrado del todo en esos espacios pero es importante que lo podamos llevar a cabo para que estén las empresas para que estén la sociedad civil para que estén las y los especialistas y la academia para que estén los gobiernos sobre todo también que estén los gobiernos y que participen y se tomen decisiones y eso me lleva a mi última reflexión que esa es una reflexión más que tiene que ver con un tono de alerta a una alerta a muchas veces a la respuesta a la necesidad que ya lo mencionaba el embajador de legislar existen necesidades de legislación porque nuestras legislaciones y normativas son realmente obsoletas y de siglos pasados sí pero muchas veces desde la sociedad civil cuando hay legislación vienen ocurrencias o vienen muchas veces propuestas que pueden ser nocivas a derechos y que deben de ser tratadas con mucho más detenimiento y conocimiento especializado una vez que se vayan a plantear y aquí ojalá y podamos hacer frentes comunes para que no solamente sean los grupos de infancia y juventudes separados de los grupos de derechos humanos y derechos digitales que muchas veces participamos cuando nos dejan y cuando hay espacios abiertos en ámbitos legislativos para poder participar en la definición de leyes en diferentes materias pero que tengan algún tipo de impacto en índole social me parece fundamental tratar de evitar y de frenar de manera conjunta las ocurrencias legislativas el aprovechamiento muchas veces de diferentes causas y peligros para poder impulsar fast track sin mayor noción de este el impacto en los ambientes y el funcionamiento de los ambientes digitales es algunas legislativas algunas agendas legislativas y algo que es inevitable y pasa en nuestras realidades latinoamericanas que son las estrellitas este políticas que implica hacer nuevas legislaciones que tienen que ver con y abro comillas lo digital o los ambientes digitales de asesiva seguridad este cualquier tipo de violencias inteligencia artificial etcétera 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 creo que ahí tenemos que juntar esfuerzos y atender y conversar mucho más para poder evitar justamente que la legislación que se haga sea la realmente adecuada que vaya de venguardia que sea especializada y no sean simplemente ocurrencias de algunos grupos que están en el poder muchas gracias por ese espacio y será un gusto seguir escuchando durante el resto del día muchísimas gracias este querido Juan Manuel gracias también Angie por ustedes como dos personas expertas en este ámbito de lo digital porque conversábamos recién con este Juan Manuel sobre precisamente los desafíos que tenemos en la agenda de derechos de niños y niñas para actualizarnos en este recorrido que tanto Angie como Juan Manuel han estado haciendo y precisamente el desafío de reconocer esta ciudadanía digital entendida no sólo como una palabra sino como obligaciones de estado para que realmente los niños y niñas y personas jóvenes puedan ejercer su ciudadanía esta que tenemos debates jurídicos sobre lo que significa pero partiendo del hecho central de que son personas con dignidad y derechos propios que ya están inmersas en las dinámicas digitales y que en general en todo el mundo y particularmente en América Latina nuestros estados siguen siendo omisos para garantizar como han explicado tanto el acceso como el ejercicio de derechos incluso cosas tan evidentes o sencillas como realizar trámites o ahora con el confinamiento que trajo la pandemia el acceso a la educación es a lo que nos estamos refiriendo en esto que Angie insistió recorramos las calles recorramos las redes sociales recorramos las plataformas y encontremos ahí la posibilidad que niños y niñas que ya lo están haciendo pues generen contenido ejercen sus derechos muchísimas gracias Angie Juan Manuel también nuestro querido Norberto Lipsky por estas reflexiones y así es que pues les agradecemos vamos a ir al siguiente panel así es que pues invito ahora a Isabel Stout que anda por acá ya que nos va a ayudar a moderar y que tendremos la participación en este siguiente panel pues propiamente hablar de esto que ya ustedes han problematizado las familias democráticas el adultocentrismo que hacemos con esta vida cotidiana y me encantó esto que decía Sanji que podría ser título de un libro la crianza no es una receta ¿no? y creo que ahí tenemos para el mundo digital muchísimos desafíos pues nuevamente gracias Sanji gracias Juan Manuel Música Música ¡Gracias!